Perfecto muchachos, entonces espero que la lección 3 les haya gustado mucho y que les abra un poco el entusiasmo porque esta parte me parece muy bonita conocer los orígenes de la administración, yo sé que ustedes estudian una tecnología en costos y presupuestos, en la parte de análisis de costos y presupuestos y su enfoque va hacia ser ingenieros financieros, su enfoque va hacia ser administradores tecnológicos o contadores públicos y todos esos enfoques deben tener en cuenta este fundamento administrativo porque son en sí ejercicios de la administración, la administración pública o privada pues tiene sus orígenes en todo este desarrollo teórico del cual estamos hablando en la lección anterior y en esta, y en las lecciones fundantes anteriores también pues las que vimos 1 y 2 que tienen que ver con ese momento en el que se consolida la administración desde los orígenes de la humanidad entonces arrancamos este punto donde dejamos la sesión anterior pues por supuesto hay muchos otros autores, yo tomo algunos autores que considero relevantes para estos intereses del curso y vamos a hablar aquí del señor Elton Mayo Elton Mayo es un psicólogo, se denomina psicólogo organizacional estudió en la Universidad de Harvard y de él hay una historia muy interesante entre 1926 y 1929 resulta que allí está una fotografía de un grupo de mujeres que trabajaba acá en la empresa de Howe Turner Howe Turner realmente es un pueblo donde la empresa Western Electric que así se llamaba antes la General Electric o era uno de los brazos de la General Electric esta empresa tenía un pueblo creado más o menos con 13 mil personas de 11 mil a 13 mil personas data en esa época el municipio de un pueblo donde estas personas residían porque allí ellos tenían una línea de producción una fábrica de producción de circuitos, cierto entonces estas señoras trabajaban jornadas entre 10 y 16 horas diarias esas eran las jornadas de ese momento allí todavía no había una consolidación como de la jornada laboral que vivimos hoy en día en las empresas de 48 horas semanales con una carga normalizada de 8 horas diarias sino que había una tendencia a trabajar al destajo a trabajar para ganar un poco más de salario y estas mujeres se daban la posibilidad de trabajar esas jornadas muy fuertes no obstante era una preocupación permanente de la administración elevar su productividad, elevar la eficiencia de producción de estas mujeres y contrataron, ellos aplicaron muchas de las doctrinas de Frederick Taylor y de Henry Fayol con sus 14 principios de la administración y doctrinas que tenían que ver con la literatura publicada por Mary Parker y Lillian Gilbert es interesante ver que ellos querían incrementar sus niveles de productividad más allá y decidieron llamar a este psicólogo Elton Mayo con una propuesta que él tenía él tenía una pequeña propuesta experimental y era la de comprender las relaciones de diálogo entre las personas no obstante ellos dijeron pues no queremos que nos haga un trabajo más del comportamiento el comportamiento haciendo variaciones en la parte de iluminación en la parte de los colores de las paredes ellos ya habían hecho una cantidad de experimentos pero ese señor les dijo no yo considero que podemos trabajar otro elemento adicional y fue este elemento que tiene que ver con el diálogo y la interrelación entre las personas y fue así como comenzó un trabajo con cerca de 11 trabajadoras un grupo que se redujo luego a 7 pero que lo que hizo fue hablar con cada una de ellas estableció un formulario estableció una un protocolo de comunicación y diariamente tenía una pequeña conversación con ellas que duraba cerca de 5 a 10 minutos en estas conversaciones él le preguntaba sobre su familia sobre sus gustos le preguntaba sobre las condiciones de trabajo y que se podía mejorar recuerden que aquí está Lilian Gilbert y está Mary Parker que fueron estas trabajadoras sociales psicólogas señoras que aportaron sobre este elemento que era tener en cuenta la visión del trabajador acerca de su trabajo este elemento era el que el señor Elton Mayo había tomado para aplicarlo con estas personas con estas señoras que estaban produciendo aquí durante 3 meses tuvo esta rutina de hablar una vez por día dos veces por semana o tres veces por semana tampoco las quería saturar pero les hacía preguntas muy simples y a los 3 meses ya empezaron a tomar acciones con lo que ellas habían dicho ellas entre las cosas que mencionaban era que se sentían muy incómodas con la supervisión permanente se sentían muy incómodas con que tuviesen tiempos tan limitados para ir al baño en esa época la medición de tiempos suplementarios o tiempos para tomar descanso o relajarse e ir al baño eran muy estrictos 5 minutos para ir al baño y te marcaba un supervisor una tarjetita los 5 minutos para ir al baño te marcaban para fumarte un cigarrillo también daban cerca de 6 minutos de 5 a 6 minutos para fumarte un cigarrillo y así son asuntos estrictos que en ese momento se hacían ellas pidieron un poco de consideración frente a estos temas y fue así como este señor inició luego de 3 meses intervenciones e inició las mediciones se detectó que con estas intervenciones a partir de lo que ellas habían dicho y con estos diálogos se logró elevar hasta en un 27% la productividad de estas personas entre un 23 y 27% en mediciones realizadas durante los cuatro meses siguientes y esto llamó mucho la atención de los empresarios que lo habían contratado pero es que hay un aspecto adicional ese señor hizo algo que fue valiosísimo fue decirles a ellas que no se les iba a incrementar su salario si mejoraban las condiciones de productividad y que adicionalmente les iban a quitar como una prima que les estaban dando por productividad entonces estos señores empresarios dijeron no este señor es un mago mire descubrió que simplemente las ponemos a hablar un ratico les preguntamos cositas diariamente y hasta le quitamos las primas y producen más entre un 23 y un 27% entonces el señor les dijo no Elton Mayo les dijo no señores ustedes están mal interpretando los resultados de mi investigación permítanme yo hago esto con más empleados y tomaron un grupo cercano a los 10.000 empleados e hicieron este experimento entre el 27 1927 y 1929 detectaron efectivamente que también se lograron resultados del incremento de la productividad muy buenos y el señor les dijo déjenme dirigir los experimentos pero ustedes no vayan a tomar decisiones aisladas porque ustedes no han comprendido lo que sucede al final de 1929 entonces él ya publica sus informes en los cuales notifica que no se trata de quitarle las primas por productividad a las personas lo que los estimula no se trata de abusar del trabajador a partir de unos diálogos que se tienen y luego quitarle unas prebendas sino se trata de tenerlos en cuenta lo que hizo él y así lo explicaba fue escuchar a las personas entender que les molesta entender que los motiva y tomar en cuenta esto para incrementar con este diálogo las medidas efectivas tomar las medidas efectivas e incrementar la satisfacción de las personas en el trabajo en esa medida se incrementa su productividad pero si ustedes ya le agregan a esto las primas le agregan a esto otras cosas pueden mejorar significativamente su productividad los reportes finales mostraron incrementos superiores al 18% porque ya los grupos eran mucho más grandes ya hubo que entrenar personas adicionales para hacer todo este proceso de investigación pero aquí es donde nos damos cuenta que es importante contar con las personas que hacen parte de las empresas y esto es una contribución interesante para una línea de escuela administrativa que tiene que ver con las relaciones humanas cierto esa es una de las primeras líneas entonces que entendemos allí como consolidándose luego de esa línea clásica de la administración la línea de la optimización de la mejora del trabajo y la mejora de las condiciones del trabajador esta línea ya tiene que ver con las relaciones humanas con la forma dialógica y conversada con la que se construyen soluciones entonces este es el gran aporte de Elton May aquí hay un señor muy sonriente muy agradable que se llama Abraham Maslow Abraham Maslow contribuye también a esta teoría de las relaciones humanas con una pirámide en la cual justifica y elabora un modelo de la motivación humana él dice que la motivación humana tiene unas jerarquías que van desde satisfacer las necesidades básicas y fisiológicas a luego tener unas condiciones de seguridad mínimas en segundo nivel posteriormente a tener unas condiciones de aceptación social en tercer nivel en cuarto nivel habla de algunas condiciones ya de logro de avance en ese entorno social y finalmente autorrealización hacer lo que realmente al ser humano le gusta hacer por sí solo entonces esta escala que podremos hablar de ella más adelante es una escala que plantea Maslow como contribución a estos temas de la jerarquía de necesidades y de atención a estas necesidades o a esta de atención a estos elementos que planteaba Elton Mayo anteriormente hay otros teóricos entonces de la administración que tienen que ver con las relaciones humanas como nuestro estimado amigo Herbert que plantea la teoría de la motivación y de la higiene él dice que hay algunos aspectos que producen motivación en las organizaciones pero el hecho de que no existan no produce desmotivación simplemente no existen y ya no hay motivación y hay otros factores de higiene que son fundamentales y básicos que por el hecho de estar allí son valiosos pero no van a motivar pero si no están si van a generar un detrimento en la productividad y en la percepción de la organización o sea tienen que estar pero no van a generar motivación tienen que estar y le cuestan a la organización pero como un pago puntual un pago puntual me genera no una motivación yo me lo merezco pero donde yo no pague puntual y me retrase dos días me retrase tres días si me va a generar un grave problema de desmotivación entonces así propuso unos elementos que si motivaban unos elementos que no motivaban pero que eran necesarios y hace una escala interesante sobre esto que es un refinamiento de esto que sería la teoría de las relaciones humanas en su línea motivacional aquí hay otro señor que se llama Douglas McGregor que plantea una cosa muy interesante y radical en ese momento Douglas McGregor dice no señor venga es que hay un problema con la teoría de la motivación es que hay gente que no se motiva es que hay gente que realmente trabaja a la fuerza hay gente que es de tipo X gente que no le gusta trabajar gente vaga entonces este señor plantea dos modelos de concepción de la gente la concepción de la gente X que es la concepción de la gente perezosa y la concepción de la gente Y que es la gente que se motiva sola que avanza y él dice vea el problema es la forma como el gerente conciba a las personas si el gerente cree que las personas son de tipo X el gerente habrá de operar con decisiones basadas en el maltrato en la exigencia en la supervisión exagerada en la grosería y eso generará en algunas personas motivación positiva digámoslo así positiva para incrementar la productividad si el gerente es de tipo Y es un gerente contemplativo es un gerente que entiende la gente como automotivada podrá generar también motivación en la gente que es de tipo Y pero la gente que es de tipo X se aprovechará de esa concepción un poco ingenua según decía él en su literatura y eso hará que no rindan los de tipo X pero si le rindan los de tipo Y entonces habla allí como de una relación entre la postura del gerente y la concepción que tenga de las personas y el rendimiento de esas personas a eso le denominan la teoría X y la teoría Y aquí viene el señor William Ouchi que habla de la teoría Z él es un japonés que dice no qué pena con ustedes señores de la motivación pero es que se trata de construir con las personas esa motivación por el trabajo esa motivación por la empresa al igual que Fayol plantea 14 principios pero estos son los 14 principios ya orientados a la motivación y a la empatía de la persona con la empresa con los intereses de la empresa pero es que él viene de una concepción cultural diferente la concepción cultural japonesa es muy distinta a la concepción cultural americana él habla de crear vínculos en el largo plazo de que los trabajadores tengan seguridad laboral de que se enamoren de ir a trabajar en su empresa y los americanos no funcionan así el americano funciona con una mentalidad muy distinta y si hoy no me gusta trabajar en esta empresa me voy para otra y si no me gusta esta otra me voy para la otra entonces es interesante porque esta línea de la motivación humana esta teoría esta línea que se forja aquí es una línea que lleva a una forma de pensamiento interesante sobre las diferencias culturales cierto por el otro lado estábamos dejando aquí de lado esta línea no es que porque los ubique abajo sean menos importantes es otra línea bien interesante de la medición estadística y de los datos aquí está el señor Edward Deming Edward Deming nos aporta un ciclo que es el ciclo PHBA aquí el señor Fayol nos aportaba el otro ciclo que es el ciclo planear organizar dirigir y controlar pero Deming nos aporta un ciclo que lo llamamos planear hacer verificar y ajustar el ciclo PHBA entonces ese ciclo PHBA va a ser un elemento importante para la ingeniería industrial la medición del trabajo que es una línea de investigación de operaciones que también es muy interesante en la escuela administrativa y esa línea pues va a venir apoyada por el manejo de datos este señor dice que lo que no se mide no se puede gerenciar usted no puede gerenciar lo que no mide tiene que ser exhaustivo en sus mediciones para analizar las mejoras que obtiene usted no puede decir estamos haciendo las cosas bien porque todos estamos muy felices y parece que estamos de buen genio no usted tiene que demostrar con datos y hechos concretos que era antes como estaba produciendo el proceso como estaba produciendo la línea y ahora cómo esa empresa o ese proceso está mejorando sus indicadores cómo se mejora la satisfacción etcétera etcétera el señor Eikhoff Rusef es otro Russell Eikhoff que pena Russell Eikhoff es otro aportante en esta línea de la investigación de operaciones de la medición de la productividad y de los modelos para pronosticar esta productividad es interesante que todo esto conduce a un actor industrial que le aporta muchísimo a la teoría administrativa y tiene que ver con el modelo Toyota la empresa Toyota es una empresa que se convierte en emblema y en estandarte de la teoría administrativa porque muestra una forma de producción con un ADN específico que viene de esta línea de la línea de la medición y el control de la investigación de operaciones pero también ve de esta línea de la teoría administrativa que tiene que ver con la motivación y lo que hace es unir estos dos ejes y mostrar cómo la mejora continua o lo que se denomina el modelo Kaizen el modelo de mejora continua logra motivar a las personas y logra mantener unos indicadores y una medición exacta sobre las mejoras en la organización entonces este es un hito súper importante yo aquí quería mencionar que más o menos entre este señor Elton Mayo y la diferencia aquí esta línea de diferencia entre ellos está definida por la Segunda Guerra Mundial la Segunda Guerra Mundial nos genera todo un proceso de transformación ustedes saben que una guerra no sirve en ningún sentido como humanidad en una guerra siempre nos lastimamos pero posterior a las guerras viene como una especie de reconstrucción muy positiva muy dinámica que hace que las naciones inviertan demasiados recursos en mejorar sus sistemas productivos el problema es que es con base en una transformación reflexiva a partir de tanta muerte a partir de tanto despojo que deja la guerra que las naciones empiezan a preocuparse de nuevo por sus personas por sus gentes y a construir nuevas empresas a apoyar el desarrollo empresarial parte de lo que quería hacerle énfasis aquí con esto es que por ejemplo cuando se mide la riqueza de Alemania en 1948 y la riqueza de países americanos como Colombia Venezuela éramos más ricos nosotros en 1948 que los mismos alemanes después de haber terminado la guerra en 1945 entonces es para que entendamos lo importante de aportarle al desarrollo administrativo y empresarial al desarrollo industrial que hacen algunas naciones y cómo toman estos elementos el señor Edward Deming es una persona que en el 48 viaja a Japón porque Japón también fue uno de los actores afectados en la segunda guerra mundial que sufrió pues dos bombas dos bombas nucleares dos bombas atómicas perdón dos bombas allá muy fuertes que lo extremecieron y lo afectaron afectaron su gente su pueblo y afectaron su productividad entonces allá llegaron muchos aportantes internacionales que lo que buscaban era dar contribuciones desde el modelo productivo para que Japón se reconstruyera lo mismo que Alemania Alemania y Japón lograron reconstruirse después de esas guerras sobre todo se concentraron en su aparato productivo aunque ya antes de la guerra eran naciones altamente desarrolladas pero después de una guerra quedan bastante eh laceradas y logran sacar adelante su proceso de reconstrucción bueno creo que me he pasado en el tiempo pedagógico vamos a dejar esta lección número 2 o número perdón esta lección número 4 para darle ahorita ya un remate que voy a hacer con un video muy pequeño sobre estos últimos componentes que hacen falta por explicar buen día